Corría el año 1989, se hacía llamar el futuro del boxeo argentino, Alberto Cortés, alias La Cascabel. Después de 44 victorias sin derrotas, La Cascabel afirmó que su veneno era tan poderoso que podía devorar a Julio César Chávez, y que no solo acabaría con él, sino que también lo haría en su propia tierra mexicana, sin imaginarse que el César del boxeo no estaba esperando para ponerlo a bailar tango a punto de madrazos. Suena la campana y el estilo sólido y fajador de Chávez se activa inmediatamente. Con sus ganchos al hígado, rectos y movimientos de cintura, toma el control del combate. La Cascabel intenta deslizarse sobre la guardia de Chávez, pero es inútil. Su contraataque es débil comparado con la velocidad y solidez del mexicano. Los rectos de derecha de Chávez se han convertido en misiles que impactan sin piedad el rostro de la Cascabel Sudamericana. Las combinaciones de Chávez y rectos se convirtieron en un arma letal de Chávez y la Cascabel cae de rodillas sometida ante el poder y el dominio del César del boxeo. Y aquí la reanuda y lo deja fuera de comparte y termina la pelea por la vía de bancados defensivos a favor de Julio César del Chávez. Una rotonda victoria. El ganador, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Suscríbete. Esto es Boxeo Supremo.